Según me dice, mira, siempre es así como la tía muera una, ¿no? Y dice, mire, ven, te voy a regalar a ti también una pecera, ¿no? Y así, no, a mí no me regalen nada, yo no quiero nada. Me regálame dinero. Y la voy a limpiar, entonces no me regalé nada. Bueno, te enseño cómo se limpia, ¿no? Dices que enseñándome, nunca he tenido peces, nunca la había limpiado, creo que ella. Pobre de tus peces, se la repite ya cuando terminó. Muertos. Mis peces andaban andando y de repente se caían. ¿Ya cuantos más? Sure, se llama Suleiman. Sure, ¿ya cuantos más? Ya no te rías. Todos los peces estaban muriendo.